Hola, soy mamá Noela y estos son mis hijos. La última vez todos los niños se preguntaban por qué papá Noel iba de rojo. Ahora quedó muy de rojo y se quedó pensativa. ¡Adiós! 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 Ya sé por qué vamos de rojo. ¿Por qué vamos de rojo? Porque un rey mau es nuestro amigo que se llama Gaspar y va vestido de rojo.